Buenas noches, pueblo hondureño. El día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Hoy es 25 de junio del 2020 y el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1,620 pruebas. De estas, 795 dieron un resultado positivo y 825 dieron un resultado negativo. La distribución de estos 795 nuevos casos en nuestro país va de la siguiente manera. 375 nuevos casos en el Departamento de Cortés, 272 nuevos casos para Francisco Morazán, 50 en Choloteca, 50 en Lloro, 22 en Santa Bárbara, 10 en Intibucá, 8 en El Paraíso, 4 en Valle, 2 en La Paz, 1 en Atlántida y 1 en Comayagua. Un total de 795 nuevos casos. Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de nueve compatriotas más por causa del coronavirus. Cinco de ellos pertenecen al Departamento de Cortés, 3 a Francisco Morazán y 1 al Departamento de Valle. La situación de nuestros pacientes hospitalizados va de la siguiente manera. Tenemos 796 pacientes en condiciones estables a nivel nacional, 338 en una condición grave, 52 en las unidades de cuidados intensivos, lo que nos da un total de 1,186 pacientes hospitalizados a nivel nacional. También me complace compartir con ustedes que tenemos 54 casos nuevos de pacientes recuperados que han logrado vencer el coronavirus en nuestro país. De estos, 42 pertenecen al Departamento de Cortés, 6 a Francisco Morazán, 3 a Lloro, 2 a Santa Bárbara y 1 a Comayagua. En resumen, el 25 de junio del 2020 tenemos un total de 795 nuevos casos de coronavirus, que durante toda esta pandemia nos suma un total de 15,366 casos y además tenemos un total de fallecidos durante todo este tiempo de 426 personas. Pero hoy, hoy tenemos un total de 1,600 recuperados. La situación de los pacientes en Honduras se resume en un total de casos de 15,366. Activos, 13,340. Recuperados, 1,600 compatriotas. Y lamentamos tener 426 fallecidos durante esta pandemia, lo que nos da una tasa de letalidad de 2,77%. Pueblo hondureño, por favor, no salga si no es necesario. Use todo el tiempo mascarilla. Esa es la mejor forma de demostrar que nos queremos a nosotros mismos y queremos a los demás. Cumplamos las medidas de bioseguridad. Guardemos el distanciamiento social de 1,5 a 2 metros entre cada persona. No salga si no es necesario. No asista a reuniones donde hayan más de 10 personas. Por favor, no comparta sus alimentos. No comparta sus bebidas. No comparta sus utensilios personales. Usemos durante todo el tiempo mascarilla y estemos atentos de los síntomas que presentan las personas que están cerca de nosotros para que podamos vigilarlas, cuidarlas y llevarlas en el tiempo oportuno a una unidad de salud. Pero sobre todo, por favor, no se automedique. El tratamiento maíz es para pacientes confirmados con el diagnóstico de COVID-19. Recuerde que tenemos a su disposición la línea del 911, donde usted puede llamar y con todo gusto hay un equipo de médicos que lo atenderá, lo informará y lo guiará en esta emergencia de COVID-19. Puede entrar también al www.encuestashonduras.com, dejar sus datos para aumentar el apoyo. Recuerde, pueblo hondureño, seamos solidarios y empáticos con las personas que están trabajando para cuidar de su salud y la de su familia. Muchísimas gracias y que Dios bendiga Honduras.